Tu solo tu tentación Tu solo tu corazón Rosa rosa en el mantel Carta blanca en el buzón Beso rojo de carmín Pelo negro de visón Y al final tu solo tu Y al final yo solo yo Todavía no te vayas No te vayas todavía Eres mía, eres mía Tú, tú, solo tú Corazón, tentación Esa nota que le falta A mi canción Tú, solo tú, como no Miro al aire y eres tú Siempre estás donde estoy yo Persiguiéndome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tú Escondida en un renglón Todavía no te vayas No te vayas todavía Eres mía, eres mía Tú, tú, solo tú Corazón, tentación Corazón, tentación Esa nota que le falta A mi canción Tú, solo tú, como no Miro al aire y eres tú Siempre estás donde estoy yo Persiguiéndome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tú Escondida en un renglón Tú, solo tú, como no Miro al aire y eres tú Siempre estás donde estoy yo Persiguiéndome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tú Escondida en mi rincón Espiando en mi rincón